Casi cuatro veces sin ganar, ¿qué se siente? No te puedo describir la sensación, era ya casi, de verdad te digo, se sentía casi como una maldición y si te soy sincero, cuando nos han quitado el final en el minuto 45, digo, de verdad no me lo puedo creer, ya digo, no puede ser, entonces por fin creo que nos ha sonreído un pelín esa suerte que creo que merecíamos porque creo que hemos sido muy superiores y al final es el premio al trabajo, hemos trabajado mucho, hemos sufrido muchísimo, te lo digo de verdad muchísimo, llevo muchísimo y sé que todos también y pues muy contentos.